Bueno, primero que nada, felicitarte por el partidazo que hiciste, por la victoria. ¿Cuánto valen estos tres puntos y cuánto van a valer en un futuro? Y más que nada, la tajada que hiciste. Bien, bueno, gracias. Importantísimo. Creo que es uno de esos partidos que valen más que tres puntos. Obviamente, el correr del campeonato más se va a valorar en este partido. Y bueno, me alegro mucho por haber podido ayudar a este equipo.